¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todas las cosas no tienen al canteo, no hay go Si te entiendan a mi atrapa el brazo Y no digo, y no digo, y no digo, y no digo ¡Somos Lleando! Lleguis como tierra, limpia de discusión Casi el canto en nuestra carrera, es todo un apego Y no digo, y no digo, y no digo, y no digo Más por el dolor, y no digo, y no digo, y no digo ¡Abre los ojos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ahora, ¡hombre! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Ay, yo amigo! Pensé que nos callamos con yo, porque estoy en escenario como torcido por allá. Y yo digo, nos vamos sin callar, yo digo, ni yo. Pero le digo que siempre me cuidan mucho.